¡Inoxidable! ¡Inagotable Nairo! ¡Con fortaleza! ¡Con autoridad! ¡Con ímpetu! ¡Con firmeza! Otro título para Nairo Quintana. Se coronó campeón del Tour de los Alpes Marítimos. Este domingo, Nairo Alexander Quintana Rojas sumó un nuevo título tras consagrarse campeón, en la última etapa del Tour de los Alpes Marítimos. Recordemos que hace unos días Quintana también se llevó el campeonato del Tour de la Provence. Con esto, el boyacense alcanzó la victoria número 50 de su carrera, mientras que la etapa se volvió su triunfo 51. El pedalista del Arkea Thiem llegó a la etapa final como segundo de la general, igualado a tiempo con el belga Tim Wellens, Lato Soudal, pero desplegó una exhibición de poderío en el Col de Saint-Proche, de segunda categoría y a falta de 43.5 kilómetros para la meta, para ganar la etapa y la carrera por segunda vez tras la lograda en 2020. En ese delicado punto de la corta etapa, el colombiano respondió a un ataque del francés Yvoud Pino y a otro de su compañero de equipo, el francés Nicolas Sedet. En la larga bajada posterior lo dejó atrás para lanzarse en solitario por la victoria de etapa y de la general. Ya en cabeza, Quintana dispuso de más de un minuto sobre Wellens y el grupo perseguidor, y se mantuvo firme para cruzar la línea de meta en solitario con una 21 de ventaja sobre el segundo clasificado, Guillaume Martín y una 30 sobre los franceses Yvoud Pino y Alexis Guillermos, Total Energies y el propio Wellens. Selló la victoria final con una actuación impresionante. Otra vez Francia a tus pies, flamante rey del ciclismo, inoxidable, inagotable Nairo, con fortaleza. Tras finalizar y coronarse campeón el colombiano comentó que estaba feliz. Ayer había intentado y me había quedado con un sabor amargo por no haber ganado, pero sabía que hoy lo podía intentar de nuevo y seguro andaríamos bien. Y agregó, he tenido un buen momento de forma y cuando lo tienes, hay que aprovecharlo. Estamos contentos del trabajo que hemos hecho. Son carreteras en las que entreno casi todos los días, así que tenía la confianza. Ahora seguiremos trabajando para la París-Niza, necesitamos llegar en buena forma. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.